Bueno, nos encontramos en la cancha aquí de Ateneo, con Lucas Avendaño. Lucas, bueno Lucas, no se pudo frente al 24, hablando un rato recién en privado, el 24 marcó los goles, usted manejaron la pelota, pero el 24 marcó los goles, son esas tardes que se dan, que se juega bien, pero no se pudo ganar. Sí, la verdad, yo creo que tuvimos la pelota nosotros, no pudimos hacer los goles, y bueno, terminamos pagando, por ejemplo, en el arco nuestro, por ir a buscar los goles, yo creo que se cerraron bien, en el segundo tiempo, si los ponemos a ver el partido, creo que llegaron una o dos veces, en una llegaron e hicieron el gol, nosotros jugábamos en la mitad de la cancha, paramos en línea 3, y bueno, ellos jugaban a eso, se cerraron bien y no pudimos entrar, ya los pasó varios veces, es más, contra ellos acá en la cancha nuestra también pasó lo mismo, hicieron el gol y se cerraron, y es difícil entrarle, ¿no? ¿Lo positivo de ese partido y lo negativo? Lo positivo es que siempre se trató de buscar, y negativo es que no le encontramos la vuelta, a veces por ahí fuimos, fuimos y las ideas que teníamos por ahí la tapan ellos, y no supimos buscar otra alternativa, nosotros apostamos a tener la pelota siempre, nunca tratamos de tirarla, a lo mejor tirando centro del área ellos se complicaban, pero no era nuestra intención porque necesitábamos abrir partidas, eso como negativo, y después la actitud que tuvo el equipo siempre, nunca bajó los brazos, vos cuando dos a cero tenés que ir a buscar resultados, lo empatás, bueno, lo tenés perdiendo como lo perdimos nosotros, pero creo que no fueron superiores, si vos te ponés a ver y escuchar los otros periodistas de los otros, de Arroyito, de la zona, ampliamente dominamos el partido nosotros, y ellos hicieron los goles, pero bueno, los goles no se merecen, sino que se hacen, en este caso ellos lo hicieron y nosotros los merecíamos. Un duro Sacanta se viene el domingo. Sí, la verdad, yo creo que contra Sacanta siempre fueron partidos duros, los hemos enfrentado dos veces, sabemos bien lo que tienen y por dónde entrar, y ellos saben bien, por ejemplo, que vienen en la cancha que nosotros los tenemos que quedar con los tres puntos, entonces los vamos a hacer fuerte local, como ya habíamos planificado, y bueno, espero que sea beneficioso para nosotros este partido. Un campeonato duro, ¿cómo lo ves al campeonato? ¿Y si seguís sosteniendo que ganando los cuatro partidos locales se puedan meter entre los tres? Yo creo que está complicado, pero si vos ganás lo local se puede, se puede meter, porque si vos te ponés a ver, Porteña quiere el favorito, empató los dos primeros partidos, y había salido en su grupo, había terminado primero con amplia diferencia, entonces yo creo que dentro de todo hemos hecho bien las cosas y hemos rescatado los tres puntos que tenemos local. Es la idea de quedar siempre con los puntos local y bueno, y tratar de jacuñar algún partido, ¿no? Nosotros preguntábamos el domingo a ver si podíamos sacar un empate, aunque sea, no venir el que no nos hacía, pero bueno, se nos dio así el partido, así que tratar de este domingo, vamos a repuntar, porque ya después tenemos dos partidos de visitantes que son uno de los más duros, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer durante la semana y la mejor actitud del jugador. ¿Llegan todos completos? ¿Algún lesionado? ¿Alguna baja para este domingo? No, no, en lo que vienen jugando está todo normal, salvo la expulsión de Kevin, que todavía le dieron dos fechas, así que todavía no va a poder integrar el plantillo de primera ni de juveniles, pero está completo el equipo, así que bueno, queda en nosotros elegir los mejores que estén para enfrentar el domingo a Zacanta. ¿Una cena se viene el viernes para cerrar? Sí, quedan todos invitados ya, déjame agradecer a la gente del club que hace una cena a beneficio de, bueno, de lo que es el fútbol, de todos sus gastos que viene teniendo, así que quedan todos invitados por el viernes a la cena, a colaborar con el club, ¿no? Lechón y cordero, 140 pesos, mejor imposible, sin bebida. Un regalo. Lucas, en ningún lado se comienza. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo.